Y hola gente, bienvenidos a un nuevo video y un troleo super tocho Vamos a poder hacer estas cosas y vamos a ser inmortales ¿No construir? Nah, esto no, eso es para tontos, esto es para tontos ¡Corre, corre, corre! ¡Me está sumando vida! ¡Me está sumando vida a la zona! Me quedo quieto No me puedo hacer daño, que cojones, loco Para saber cómo se hace esto, recomiendo veros el video entero Porque al final voy a explicar el trucazo Suscribiros al canal, es super importante suscribirse Dejar un pedazo de like, utilizar el código xartamixx Y vamos allá Vale gente, me he puesto a grabar porque acabo de encontrar un bug super tocho en Fortnite Ya sabéis que acaban de poner nuevos pisos picados en el cual no se puede construir Pero yo como soy un genio he encontrado el bug y el truco para construir Hoy vamos a ver las reacciones de la gente al ver que Artagame construye en donde está prohibido construir Por eso voy a invitar ahora mismo a un amigo y voy a trolearle un poquito con este bug Vosotros vais a ver los mejores momentos Nelson, te voy a enseñar una... Una cosa... potente Potente no, lo siguiente Muy potente Y muy OP La cual no puede hacer nadie Buenas tardes y buenos días, el señor... Ah bueno, tu sabes que han metido una nueva zona de pisos picados en la cual no se puede construir? No Intenta... Mira, intenta construir aquí Si como la frontera tío de México tío Jajaja Que no tengo más, no tengo nada No puedo ni sacar ni nada Toma, toma, toma Intenta construir aquí dentro No puedo No puedo A ver el truco Ahí está chicos, ya podemos construir No nos podemos meter en ninguna casa, vale? Venga 3, 2, 1, ya, a ver quien gana Jajaja 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 What? Pues me suicido Nah tío eres un hacker tío VAMOOOOOO Es que no te puedo hacer daño No me puedes hacer daño, no, eso es mentira, no? Me quedo quieto No te voy a dar No me puedo hacer daño, que cojones, loco Que no me puedes hacer nada de daño Y esto funcionara en partida pública? Nelson, ven, ven que te enseño el truco Ponerse una skin troll Va, 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 yo también me la pongo Jajaja Vale chicos, ahora mismo nos vamos a ir a una partida pública a ver como reacciona la gente Vamos a probar a hacerlo y a ver si realmente nosotros somos tan inmortales como en el patio de juegos Y como seamos inmortales Jajaja Es viral fijo Es que yo solo quiero que te salga el truco y que te bane Jajaja No, no, no No, 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 no Necesitamos bastantes más en plan, no necesitamos 100, necesitamos a lo mejor 200 o 300 Mira, como esto de verdad me salga me parto la polla Vale, vale, me dejas construir Jajaja Correando Dame más, dame los más Torre ya, vamos, vamos a por uno Entra, entra, entra Pero ve para arriba, ve para arriba Entra, ven, 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 pon la escalera No nos puedes sacar de aquí en realidad Pongo escalera, dame, dame Jajaja Vale Salta, salta, salta Ahora, ahora suelo Vale, vale, baila, baila algo Baila, baila, baila A ver si viene la gente, a ver, a ver, a ver Y si eso edito rápidamente para abajo y no nos sacan de ahí en la vida Nooo, me jodas que puedes bailar eso, tío Tío Te he rayado Tío 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 Voy a ir a bailar, a ver si me hace... No, que rata de... Están bailando también, están quedados rayados Vale, ya puedo construir, ven, ven, corre ¡Que está viniendo pavo por ti! ¡Piazo rata! Viene el otro, viene el otro Ahí está, se está quedando súper rayado hermano Me estarán denunciando, ¿sabes? ahora Vale, están ahí, están ahí, vamos a por ellos Construye, construye, construye y baila Venga rata, ahora qué, ahora qué Pendejo, ahora qué ¿Ahora quién manda? Está todo rayado, míralo, está todo rayado Bueno, lo voy a matar yo, ¿vale? Vale, ya está muerto Mira, no se está viendo, se ha quedado súper rayado Mira, amigo, mira Mira lo que puedo hacer, bro, mira Vale, se ha quedado, no, nos está donunciando Estás tú que no, mira, se ha Se ha pirado, tío, nos ha donunciado y se ha pirado Corre, corre, corre ¡Me está sumando vida! ¡Me está sumando vida a la zona! Eh... Encompetitivo Nooo Hola Big Cromos No me lo creo ¿Te quiere ganar un baneo gratis? Porque vas a hacer una cosa ilegal No nos gustan los tramposos Nosotros somos legales, no construimos en zonas donde no se puede construir No hacemos nada y no matamos a gente con este bug Nunca Sería muy rata hacerlo Vale, ya puedo construir ¡Eeeeh! Construye, construye, construye Vale, construye, construye Tranquila Vale, lo ha matado Vale, buena Falta uno Vale, muertos Buenísima, tío Vale, vale, están viniendo Están viniendo otros dos, Milton Vengo rápido No te va a dar tiempo Vale, lo he encerrado, lo he encerrado, lo he encerrado Vale, está viniendo el otro El otro Empieza a construir, empieza a construir No, me ha matado ¡Aaah! ¡Corre! Vale, buena, buena Ahí, ahí, ahí Buena, buena, buena ¡Amigos! ¡Construir! Salirse de aquí rápido ¿Qué ha pasado? ¡No! Creo, creo que ha pillado otra cosa Igual, lo he reventado, eh Artamius, que bajo Que bajo, tú Artamius, que estoy aquí Voy a salvarte, tú ¡Ja, ja! Ven la lanzadera, ven la lanzadera ¡No! 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 ¿Pensaréis que se ha acabado? Pero no ¿Ganamos la partida, fuera coñas, en pisos picados? Oye, Artamius Artamius, Artamius Artamius No te digo nada, pero... Ven aquí ¡No! ¡Ja, ja, ja! Vale, ya lo tengo Ya le he pillado el truco Los estoy viendo, los estoy viendo J Reds, ¿cuántos likes para que lo enseñe? Treinta mil Treinta mil likes Va, chavales, va Vamos a quedarnos aquí durante toda la partida Hay gente, hay gente, hay gente Lo voy a poner a bailar y lo voy a encerrar a trampa Estoy viendo gente pelearte por ahí al fondo ¡Dejarme encerrar la trampa! De... Dejarme encerrarlo, dejarme encerrarlo Dejarme encerrarlo Creo que es uno, eh Uy, 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 no, no, no es uno, la verdad Vale, jajaja Vale, buena, buena Avancemos Vale, ya Hemos avanzado mucho Sí, hemos avanzado demasiado Inclusivo Deberían preocuparnos esos de arriba No, ¿verdad? No, ya, 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 ya ¿Dónde vas? Te pasas, tío Joder, tío, un poco Corre, corre, corre Vamos, nos vamos a seguir como rápido No te creo, no te creo ¡Me cayeron! Tranquilos que yo sí que voy a llegar a mi triángulo de antes J-Rex J-Rex, tú puedes Uy Solamente te quedan tres, tú puedes Tranquilo, que yo sé que puedo Mira, un osco por aquí ¡Yo! Jajaja Cromos, ha sido un placer jugar contigo Adiós, amigos Siempre has sido fiel a nosotros ¿Timbanano? ¿Qué pasa? Adiós ¡Timbanano! ¡No! ¡Timbanano! Quedaros a ver la cosa más épica de este vídeo Creo que he inventado la cosa más épica que puedo hacer en este vídeo ¿Podéis construir? No Yo sí Jajaja Podéis estar vosotros cuatro contra mí, ¿eh? El que me mate, le doy 40.000 pavos Hola, buenos días ¿Cómo estás, señor? Muy fácil, chicos Mira A todo el mundo mato Nadie me hace daño Mira Vale, este truco lo podéis hacer en cualquier modo En creativo, en patio de juegos o en partida pública Yo lo voy a hacer en partida pública Pero eso sí, no voy a matar a nadie Recomiendo hacer esto en patio de juegos Para trolear a vuestros amigos o hacer cualquier cosa No lo recomiendo hacer en partida privada Porque estáis jodiendo a los demás No seáis como yo Y antes de enseñaros este truco Quiero que ahora mismo todo el mundo se suscriba con la campanita al canal Y que le de like Ahora sí, vamos a proceder a enseñaros este trucazo Obviamente, para hacer este truco vamos a tener que ir a pisos picados Hombre, no vamos a ir a señorío de la sal Recomiendo que caigas en esta zona porque aquí hay armas y materiales Aquí lo más importante es coger bastantes materiales Yo siempre hago esta ruta porque en esta ruta aproximadamente se puede conseguir unos 250 de material Colocamos el último árbol, lo dejamos a un toque y ahí está, veis, 250 de material Muy importante hacerlo justamente en esta zona porque ni aquí ni en el otro lado os va a funcionar Construimos una rampa y construimos un suelo Y antes de entrar a la cúpula esta que no te deja hacer nada, tenemos que entrar en el modo de edición del suelo Entramos y editamos este cuadrado Muy importante entrar a la cúpula esta con el modo de edición Editamos justamente aquí donde estoy yo Le damos a confirmar Y ahí está chicos, veis que no se me ha cambiado la skin Y si ahora mismo le doy a construir Ahí está, nos salen las rampas Nos salen las paredes y hay una rata que está aquí Una rata gorda Eso sí, no podemos destruir absolutamente nada Y este ha sido el truco Espero que os haya encantado este vídeo Espero que ya le hayáis dado like Suscribiros al canal Yo soy Barta Adiós ¡Suscríbete al canal!